Te voy a contar si quieres como en la vida mi pago La pucha que es un halago, contarte con alegría Perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago Por donde el sol no despierta, dejamos la puerta abierta Por las vistas mañaneras, y un ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta Se cuelgan de los tunales, vivo rayito de luna Como amasando la trunina, en el barco de chacarera Con el puño de chacarera, la noche es azules con patios de chacarera